¡Suscríbete al canal! 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 Si usa unos zapatos muy apretados, entonces esas cosas hay que considerarlas. Tenemos más mensajes de nuestros oyentes que siguen llegando a través de nuestras redes sociales. Esta vez a través de nuestro número de WhatsApp al número 9520-2080 nos envían este mensaje. Muy buenos días, soy Alejandra, les escribo desde Marcala. Mi consulta es, ¿qué dieta es buena para engordar los glúteos, las piernas, pero sin engordar la barriga? Tengo 24 años y hago ejercicios para eso, pero quiero saber qué alimento es bueno y qué alimento es malo. Bueno, los alimentos sabemos que no podemos decir que hay alimentos ni malos ni buenos. Realmente tenemos que comer una variedad de alimentos y por eso justamente están hechos los diferentes colores y tenemos los grupos de alimentos. También para saber, nosotros ya tenemos una condición del cuerpo, que nacemos con eso. Y hay ciertas que nacen con más piernas que otras, otras nacen con más pechos y así, ¿verdad? Entonces, lo primero es ver cómo estamos nosotros porque no podemos solamente trabajar a un lado y que el otro no. Debemos trabajar en una combinación de todo. La acumulación a veces de lo del estómago es por un exceso de comer y por la falta de actividad física. Entonces, ahí es donde viene una combinación. Si usted puede hacer algún ejercicio que sea para los glúteos, que el principal es hacer sentadillas y subir gradas. Pero usted tiene que hacer una buena combinación de todos esos ejercicios. Y la alimentación debe ser variada. De manera general, el consumo de proteínas ayuda a la formación de músculo. Por eso es que las personas que están haciendo ejercicio para tonificarse recomiendan el consumo de proteínas. Pero no es que un alimento va a ser más para un área específica como glúteos y piernas y los otros no. Entonces, es eso. Llegar control con ejercicio y una buena alimentación balanceada que cumpla la cantidad de calorías que necesita, la cantidad de proteínas para formar músculo y evitar ganar un poquito de sobrepeso. Y también recordar en cuenta que también si está realizando algún tipo de ejercicio, el número de repeticiones y el peso con el que también usted trabaja entra en juego y en consideración para lo que usted desea. Tenemos más consultas. Muy buenos días, doctores. Estoy con ganas de vomitar y no puedo. Me da como un asco y no me da ningún tipo de apetito. Quiero saber a qué se debe esto. Soy Adán. Les escribo desde La Esperanza. Bueno, saludos, Adán. Lo que usted nos menciona es lo que se llama náusea. La sensación de querer vomitar que no implica precisamente la aparición del vómito. Causas hay infinidad. Desde un alimento que le cayó mal, algún problema de la alimentación en general, un dolor de cabeza le puede llevar a náuseas, problemas de acidez. Entonces, necesitamos más información, necesitamos sentarnos con usted, ver todas las características de este problema, cuándo inició, si ha habido algo asociado, si usted sintió que comió algo que pudo haber caído pesado, para darle una respuesta un poco más clara. También cuántos días lleva con este problema, también nos ubica un poco más. Básicamente, lo que le podemos recomendar es, si usted está con esta sintomatología y este malestar y tiene acceso a poder llegar a algún centro de salud, que se le pueda orientar y evaluar, sobre todo, porque hay que descartar infinidad de cosas. Desde que pudiese ser algún problema intestinal por alguna infección, desde que puede ser una infección respiratoria alta y hay estimulación para la sensación de náusea. Así que busque mejor a un médico y que le puedan evaluar. Les recordamos en este momento nuestras líneas telefónicas para que ustedes puedan realizar sus inquietudes médicas a través de ellas. Son las líneas que Radio América pone a su disposición para que usted pueda hacer sus consultas. Repetimos, Este último, un PBX que recibe muchísimas llamadas telefónicas. Atendemos la primera comunicación en la línea 4. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, doctor. Fíjese que le quiero hacer una consulta. Díganos. Es que, fíjese que hoy amanecí con un ojo como que, como que tengo arena en el ojo, fíjese. Sí. Y, o sea, solo en la mañana cuando me levanté, así fue. Y ahora ya se ven los dos ojos, fíjese. Y, además de eso, usted nota si le amaneció como quien dice sucio, fuera del sucio que normalmente aparece. No, más bien, hoy me amaneció menos sucio porque sí me amanece como sucio el ojo, siempre. Ok. ¿Y qué medicamentos se ha estado poniendo? Eh, hoy me apliqué unas gotas que se llaman Tevirín. Ok, bueno. Ese tipo de medicamento no es útil ante la fecha que pudiese ser su condición. Así que, ¿de dónde nos llama? De aquí, de Tegucigalto. Bueno, mire, hay facilidad, gracias a Dios, que donde usted vive hay facilidad para poder obtener una evaluación por algún oftalmólogo o una oftalmóloga. Así que... Es que, doctor, disculpe. Ajá. Es que ya me evaluó un oftalmólogo y supuestamente me dijo que tenía, ¿cómo se llama? Conjuntivitis. Eh, no, es que anteriormente, fíjese que es que estoy, antes, antes, hace como dos meses, estuve con el ojo que solo miraba la mitad del ojo izquierdo, miraba como una mancha negra, o sea, la mitad del ojo. Ajá. Y entonces me dijo que tenía miopía, me dijo. No sé, sí. Bueno, creo que en algún momento durante la explicación se perdió usted durante eso, pero lo que le puedo decir es, bueno, ¿y tiene alguna cita a control? No, fíjese, no, doctor. Bueno, entonces, vaya al centro de salud más cercano para que le puedan dar nuevamente una referencia y la puedan atender. En el Hospital San Felipe se le puede atender con todo gusto y poderla orientar. Así, a grande modo, como siempre lo decimos, cualquier lesión en piel y cualquier problema que sea de observar y verlo, usualmente tenemos que verlo para poder hacer un diagnóstico. Con lo que usted me dice, yo me oriento hacia algo, pero la información que usted me dio me orienta a que su problema no es propiamente en la parte de afuera del ojo, sino que es ya en la retina. Y que esto ya conllevaba otro proceso adicional y que hay que tomar en cuenta qué otras cosas está viviendo usted. Así que, de corazón, de verdad se lo digo, busque que le puedan dar una nueva atención por un oftalmólogo o una oftalmóloga y que se le pueda ayudar. Sí, porque mi papá padece glaucoma, doctor. Ah, bueno. ¿Y cuántos añitos tiene usted? Treinta. Bueno. Ya por lo menos aquí una evaluación cada cinco años sería lo indicado para usted y ya después de los 40 años, una vez cada año, para estar tratando de hacer sus evaluaciones periódicas y tratar de, en todo caso, si llegase a tener glaucoma, diagnosticarlo a tiempo. Ah, bueno. Entonces, las cuotas que me estoy aplicando, no, yo no me las aplico. Esas no son las indicadas y lo indicado es que usted consiga una nueva evaluación para que se pueda uno identificar y cerciorarse cuál es la secreción que hay. Ah, ok, doctor. Muchas gracias. Bueno, tenga muy buen día. Igualmente. Hasta luego. Atendemos otra comunicación telefónica. Dania, desde la Colonia 21 de Octubre, en la Línea 1. Buenos días, Dania. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estoy muy bien. ¿Y usted? Bastante bien. Dígame, ¿en qué le podemos ayudar? Bueno, el asunto es que yo tengo el óvulo tiroideo derecho, un desgaste, ¿verdad? Perdón, perdón, Dania. Nos dijo que tiene el óvulo tiroideo, ¿qué? ¿Derecho con un qué? Derecho, ajá. ¿Qué tiene en el óvulo? Un desgaste. Desgaste. Así es, que como que se cierra ahí, algo así. Sí, el asunto es que yo tengo, son dos enfermedades, en vez de la tiroides. ¿Tiene elevadas los niveles de la tiroides o las tiene bajas? Las tengo bajas porque la semana pasada me dio algo bien feo y sentí molestia en la garganta. Ok. Sí, estoy sentí como desvalor o como que no me podía, después me fui yo haciendo masajitos y después me metí al baño. Bueno, pues, ayer me fui a hacer los exámenes, me da el hemograma completo y el de la tiroides. Ajá. Y después me van a entregar los resultados el día jueves. ¿El jueves? Así es. Pero, ¿qué cuidados debo tener mientras tanto, doctor? Bueno, en este caso va a ser muy importante. Quiero saber algo antes. ¿Quién le dijo que tiene desgasto o una sensación que usted tiene? No, ya me hicieron el ultrasonido. ¿Ultrasonido? Ok. ¿Hace cuánto le hicieron ese ultrasonido? Uy, hace mucho, ya tres años. Tres años, ok. Ya valdría la pena hacer un nuevo ultrasonido para ver cómo ha evolucionado en este tiempo. Ajá. Usted dice que siente malestar en la garganta, ¿le cuesta tragar? No, le sentí como un dolorcito y como piquetazo el otro día. Ok. Pero yo me fui tomando. Ajá. Usted nota que estuviera muy aumentado el tamaño, como que tuviera una pelota. No. El lado izquierdo un poquito, pero ya con la levotiroxina como que me ha bajado. Ok. ¿En cuanto a cuidados? Ajá. Pero siempre siento como miedo así de, como que me ha quedado esa sensación de temor. Ok, entendible, porque las cuestiones tiroideas, realmente como lo mencionó usted, tiene un efecto en todo el cuerpo. Porque tiene que ver mucho con el metabolismo, con energía, con capacidad de hacer actividad. Entonces, esa sensación que usted se siente muy débil, muy cansada, puede estar asociada. La única manera de estar seguro es cuando ya venga el resultado de los valores tiroideos. Ajá. ¿Usted ya tiene una cita con algún médico, con endocrinólogo, internista? No, no tengo, porque es que en el seguro como que no hay endocrinólogo, porque yo fui y me dijeron que la muchacha ya había ido ya con la que me tocaba. Sí me parece que en este caso hay que revisar mucho, dependiendo de cómo está el nivel, si está bien dada la dosis en este momento, porque esto puede evolucionar. Puede ser que usted necesite más dosis o menos dosis. Entonces, si hay que hacer una reevaluación de su problema, ver si es necesario hacer otro ultrasonido, dependiendo también de la examinación física. El médico le puede palpar, se llama eso, palpar la tiroides, sentir, a ver si hay alguna pelotita, a ver si está aumentado de tamaño. Y eso ya nos va ubicando un poquito más, pero si necesito que me evalúe un médico, sobre todo en base a su medicamento, en los exámenes que ha tenido antes, a ver cómo ha evolucionado desde hace tres años que se hizo el ultrasonido. Así es. Sí, me tienen con levotiroxina una diaria en ayunas, ¿no? Sí, ok. Entonces, sí, me parece que hay que revisar mucho la dosis del medicamento y los valores que está teniendo. En base a eso, empezaríamos ya un nuevo abordaje, a ver cómo se le estabiliza para que no esté con estas recaídas, con estos bajones de energía. Así es. Entonces, yo le voy a llamar cuando tenga los resultados. Vaya pues, esperamos poderle ayudar entonces. Encantada de saludar. Buen día. Tenga muy buen día. Igualmente. Éxitos. Atendemos rápidamente la última comunicación del programa. Georgina, desde Tegucigalpa, en la línea 3. Muy buen día, Georgina. Buenos días, doctor. Yo lo felicito por su buen programa. Muchas gracias. ¿Qué tal? Quiero hacerle una consulta. Díganos. Soy una señora de 65 años y fíjese que me hice los escámenes de la tiroides. Estoy con problemas igual que la señora. Ajá. Pero nada más que la tiroides, la TSH me salió en 12.17. El T3 pues me salió normal en 2.73 y T4 libre en 1.11. Dice, yo lo que quiero saber, doctor, ¿cuál es la dieta que debo consumir y cuál debo evitar? Si hay algunas restricciones para alguna dieta. Y fíjese que la glucosa me salió en 100. ¿Y solamente se hizo el examen de la glucosa una vez o le pidieron que después regresara al laboratorio y que le dieran de comer un poquito? No, eso me dijeron que hasta en marzo me la van a repetir exactamente la glucosa. Ah, ok. Pero sobre la tiroides, sí que la tengo en 12.17, el T3, el T4, pues están normales. Entonces, a veces estoy comiendo algo y digo, a ver si esto me puede causar daño para la tiroides. Bueno, en este caso, bueno, le hicieron el examen de la glucosa y le sale dentro de un parámetro adecuado, normal. Sí. Entonces, hay que ver cómo está su peso, ¿verdad? Hay que esperar el otro examen cómo está. Y mientras tanto, como usted dice, con las comidas, lo importante es que usted incluya los diferentes grupos de alimentos y no haga combinaciones que no, como decir, el hecho de comer tortilla y arroz al mismo tiempo, sino que usted tiene que hacer, combinar adecuadamente una buena porción de vegetales, ¿verdad? Que debe ser la mitad de su plato, una buena porción de ensalada, carne, pollo o pescado, con frijoles, con arroz o tortilla. Las frutas, por lo menos unas dos porciones de fruta, tomar suficiente agua. Y si usted, no sé si usted actualmente está haciendo ejercicio, porque también hacer una caminata diariamente puede traer beneficios para su salud en general. Hacerle una recomendación también que además del hemograma y de los niveles de T3, T4 y TSH, sería sumamente positivo antes de querer iniciar algún plan de alimentación los niveles de colesterol y triglicéridos para que de esta forma, de una manera un poco más educada y más orientada, se le pueda decir qué tipo de alimentación y en qué forma poderla preparar para poderle orientar. Pero sin duda, valdría mucho la pena complementar ese tipo de exámenes, buscar atención también por una persona que le pueda orientar con información y educación para nutrición y que de esta forma, pues, usted complementarlo también con una persona encargada en actividad física y ejercicio. Sí, esa sería una recomendación bastante importante que usted le dé seguimiento, ¿verdad? Y que se logre atender. Bueno, le agradezco mucho, doctor, es muy amable. Bueno, si tiene cualquier otra duda, no duda en contactarnos a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro número de teléfono. Muchas gracias, muy amable. Doctor, una consulta. ¿Este programa lo repiten? Claro que sí. ¿A qué hora, doctor? Por la noche, aproximadamente alrededor de las 10 de la noche. Siempre en Radio América, ¿verdad? A las 2, perdón, a las 2 de la madrugada, disculpe. ¿A las 2? Sí. Ah, bueno. Muchas gracias, doctor, muy amable. Bueno, gracias. Gracias por la llamada. Bueno. Antes de finalizar el programa, queremos agradecer rápidamente a las personas que se comunican con nosotros a través del Facebook Live, como Edith Pineda, que nos escribe. Muy buenos días. Saludos, doctor, desde Lempira. Vilma Mengíber, que nos dice un saludo desde Panamá. Me encanta su programa. Pedro Rodríguez, que, bueno, dice que padece de estrés y que no puede conciliar el sueño. Y Sandra Yanet, que nos escribe que qué número envía su consulta. Por motivos de tiempo, pues, ya no podemos atender consultas. Sin embargo, le pedimos que mañana se comunique con nosotros a través de mensajes a nuestro número de WhatsApp, al número 9520-2080. Es el número para que usted pueda enviar su consulta o si usted quiere hacerlo precisamente a través del Facebook de Radio América o del Facebook del médico y su salud. Buenos días y bendiciones para todos. Bueno, un placer estar con ustedes el día de hoy. Los invitamos a que continúen con nosotros el resto de la semana. Tenemos temas interesantes, muchas cuestiones que tocar, que manejar para mejorar un poquito la cuestión de población, de nuestra salud. Le agradecemos a la doctora Claudia Molina por estar el día de hoy con nosotros. Sí, un gusto, ¿verdad?, haber estado con ustedes. Espero que puedan cumplir con los consejos que aquí le damos y siempre, pues, los esperamos nuevamente. Agradecerles a cada uno de ustedes por su sintonía. Esperamos contar el día de mañana con su presencia, ya sea en su sitio de trabajo o en su casa. Y tengan todos un muy buen día.